Vamos ahora hasta Boston, Estados Unidos, donde el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bortemó, se manifestó sobre la renuncia de Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid y expresó su deseo de que Leo Messi conquiste el Mundial de Rusia con Argentina. Bueno, comprendemos a Zidane. Ha hecho un gran trabajo en el Real Madrid, ha tenido mucho éxito, pero es cierto que el fútbol profesional, el fútbol de alta competición, es un fútbol que exige muchísimo. Ha entrenado a los jugadores y los entrenadores tienen ciclos de vida, digamos, profesional cortos. Yo entiendo perfectamente que un entrenador quería descansar después de unos años muy intensos. En el Barça esto ha ocurrido recientemente, desde Pueblo Guardiola, Tito Viranova, Tata Martino, también Luis Enrique, han estado unos años, un tiempo, y luego han decidido descansar, recuperarse de toda la energía que han puesto y esfuerzo. Pero espero que Leo Messi, el mejor jugador del mundo, de la historia del fútbol, pues también pueda ganar esta Copa del Mundo. La verdad es que me gustaría que la ganase por él, por él como persona, y para que cumpla ese sueño de un jugador que no tiene que demostrar nada, pero que es el mejor jugador del mundo de todos los tiempos.